Bueno, Richard Rivas, coordinador del Comando Intersindical de Aragua, aquí estamos en Educación Media y el Centro Universitario. En primer lugar, lo hemos dicho y lo hemos sostenido que rechazamos el incremento salarial que el gobierno ha dado porque es violatorio a los convenios internacionales y a la ley del trabajo y a los acuerdos en convenciones colectivas. No satisface las necesidades reales de los trabajadores. Uno, viola las contrataciones colectivas cuando está disminuyendo primas, que ya son derechos contractuales adquiridos en convenios anteriores y reafirmado el año pasado con las actas convenios cuando estaba el ministro Piñate. Por lo tanto, hemos dicho que el gobierno con estos salarios de hambre no garantiza el reinicio de las actividades escolares como estaban aspirando. Y por otro lado, hemos sostenido que con el anuncio de ayer del presidente de la República sobre las actividades escolares, primero, convocamos a los docentes que el primer día de clase, ya que el rector de la política educativa del Estado venezolano, bueno, hacer una asamblea, que hagan y fijen una posición sobre el problema de la infraestructura, porque queremos preguntar, uno, ya dejó el decreto de medidas de seguridad, está sin efecto, quién va a costear el problema de la mascarilla, quién va a costear el problema del gel, de lo que es el alcohol, la medida y la distancia en las aulas, o es que vamos a tener 30 muchachos en peores condiciones en un aula de clase, quién garantiza que no se vaya a generar la escuela en un foco de contagio para toda la población, eso hay que tomarlo como una condición y eso debe estar como una posición fijada en el colectivo docente a partir del lunes. Por otro lado, la situación salarial para que fijen cuáles son las situaciones, estamos preparándonos para tomar acciones de calle, primero porque rechazamos la violación de nuestra contratación colectiva y solicitamos al gobierno nacional sentarse a resolver, a resarcir lo que ha violentado, lo que es la prima antigüedad, cómo es posible que un jubilado, cuando ya estaba cobrando un bono de 60% de lo que es la antigüedad, ahora se lo abrojeron al 30, ¿cuándo estamos hablando nosotros de progresividad? Eso está en la constitución que de paso le recuerdo al presidente de la república, la elaboró Chávez, ¿quién no está de acuerdo con la constitución de Chávez? Eso lo queremos saber, la ley del trabajo que le elaboró propiamente Chávez habla del derecho a la progresividad, hay progresividad cuando me reducen de 60 al 30% un bono, cuando está ganándome una prima, como el caso de las becas escolares, UTI escolares, que pagan en diciembre en 200 bolívares, ahora me la colocan en 12.5, yo creo que esa matemática no la pudo haber dado un docente venezolano, yo creo que fue de España, o de Turquía, o de Rusia, pero lamentablemente esa matemática no cuadra en lo que llamamos nosotros la escala que va a superar.